El tener todo esto me hace sentirme ya una deportista, el no tener que estar tocando puertas o rogando saber que estoy yendo a una competencia con una desventaja, más bien ahorita me siento respaldada completamente porque... Buen día, hola con todos, gracias por la entrevista. Ya tengo 29 años, nací en Cayambe. Fue el acercamiento con Anita Isabel Hidrobo el año anterior en algunas carreras que hubo el fin de año. Entonces ella me vio competir en la ciudad de Cuenca y tuvimos ese primer acercamiento. Bueno, la temporada anterior yo recién la inicié en agosto porque tuve un accidente a inicios del año, entonces la empecé corriendo en Colombia, Vuelta a Nariño, luego acá Gran Fondo Nueva York, que lo gané, Gran Fondo del Giro de Rigo y también la Vuelta Femenina al Ecuador. Bueno, ahora como equipo estamos buscando correr como equipo fuera del país, obviamente también dentro del país, según los resultados que tengamos ahora en el nacional, nos vamos a proponer ir afuera a algunas competencias por etapas. Bueno, tengo como expectativas entrar dentro del ranking UCI, aquí dentro del Ecuador, estar dentro de ahí y volver a pertenecer a la selección del Ecuador. ¿Qué significa tener todo ese apoyo como deportista y como ciclista? Significa sentirme como deportista, de hecho. El tener todo esto me hace sentirme ya una deportista, el no tener que estar tocando puertas o rogando saber que estoy yendo a una competencia con una desventaja. Más bien ahorita me siento respaldada completamente porque los auspiciantes que tenemos no solo es en el material de las bicis, sino también es en la comida, auspiciantes de uniformes, de los geles, la logística, entrenadores, entonces más bien me siento completa. Bueno, soy entrenadora, trabajo en el Cuerpo de Bomberos Quito y tengo un club amateur en donde ayudo a la gente a que mejore su estilo de vida y que ame el deporte, que no lo vean como algo tedioso, algo duro, algo feo, sino que le empiecen a amar y va de la par porque empiezan a aumentar su autoestima y a aumentar su amor propio. Daniela, felicitaciones nuevamente y suerte en esta temporada 2024. Gracias.